Esta pregunta es muy buena, Benito Mejía, ¿por qué el baño con agua fría ayuda a la enfermedad renal crónica? ¿Por qué? La piel actúa como un tercer riñón, cuando los riñones no funcionan bien hay que activar la piel para que a través de ella se eliminen muchas toxinas. Entonces, el baño con agua fría crea ese mecanismo de eliminar toxinas por la piel. Tal vez suena un poco extraño esa explicación científica, pero es muy lógica. O sea, nosotros afortunadamente el naturismo funciona. Entonces, con las pruebas, con los resultados, es la mejor forma de demostrar que nuestro tratamiento funciona. Mira, ¿cómo se llama nuestro amigo? Es Benito Mejía. Ah, Benito. Cuando, si tú tienes, bueno, aunque no tengas problemas de los riñones, si tú te metes a bañar con agua fría o cuando te metes en una alberca y entre más fría me vas a entender más, dan ganas de orinar. Dan ganas de orinar cuando el agua está fría. Eso quiere decir que tus riñones se activaron, el agua fría los está haciendo que funcionen, los está activando. Eso es lo que busca un diurético, pues, que orinar, ¿no? Que tus riñones funcionen, eliminar ese líquido que estás reteniendo. Lo hace el agua. Nos damos cuenta cuando nos metemos a bañar con agua fría, dan ganas de orinar. Entonces, una persona con problemas de insuficiencia renal le hace mucho bien el bañarse con agua fría. Otra pregunta de YouTube. Daniel Trujillo. ¿Qué debo de tomar si me da dengue? Lo importante ahí es mantenerse muy bien hidratado y fortalecer el hígado, porque el problema es que a veces el dengue puede ser hemorrágico, que ese es el problema más fuerte, ¿no? ¿Cómo hacer que el hígado se mantenga sano? Bueno, a lo mejor es que sí veas a tu doctor, que te diga todo lo que tienes que hacer. Y de hecho ahí no conviene que tome paracetamol, porque eso puede dañar el hígado. Ahí no conviene que sea paracetamol. Mantener el hígado sano. Tomar aceite de olivo en ayunas, jugo de limón en ayunas, comer mucha zanahoria, espinacas, betabel, todo eso sirve mucho. Siguiente pregunta. María Medina. Buenas tardes. Me meto a Mercado Libre a buscar el cafelágeno, cofilágeno, y no aparece. ¿Dónde más se consigue el cofilágeno? Cafelágeno. Le puse una combinación entre inglés y español, entiendo su pregunta. Aquí está en español, ¿cómo se llama? Cafelágeno. Pero está en Amazon y está en nuestra tienda en línea, o háblanos al consultorio, y ahí te decimos la manera que más te facilite, porque hasta puedes depositar en el Oxxo, y te lo mandamos a tu domicilio. Quisiéramos. Estamos por entrar a otros lugares. Pronto. ¿Dónde se va a vender? Pronto les diremos esas buenas noticias, pero sí, ahorita nada más en Amazon, en nuestra tienda en línea. Sí. Margarita Navarro, una pregunta, hipotiroidismo y mis palpitaciones son muy lentas, ¿qué me recomiendan? Bueno, ahí, yo de verdad insisto mucho en que el alga-combu, alga-combu, es lo mejor cuando alguien tiene hipotiroidismo, es lo mejor, el cambio es significativo a los 2-3 días, enorme. Vamos con preguntas. ¿Qué tienes de YouTube? Vamos a YouTube. Vane Gallardo, doctor, ¿cuál estudio es el más certero para saber la función renal, química sanguínea, o filtración glomerular? La tasa de filtración glomerular de 24 horas. Bien. Vamos al Facebook, Minerva de Maldonado. Hola, buenas tardes a los mejores doctores, una pregunta, ¿se puede revertir de forma natural la fibrosis en los senos? Sí, por supuesto que sí, las cataplasmas de barro en los senos son muy importantes, tomar fenogreco todos los días, salvado de trigo, germen de trigo, tomar mucho jugo de zanahoria diariamente, practicar la monodieta uno o dos días a la semana, con jugo de toronja, por ejemplo. Bien. Algo para Madá Adasa. Algo para la lumbalgia y tendinitis. Si es en el momento, lo mejor es que sea con agua fría en la zona, ya después con agua caliente. Tiene que ver a un experto en rehabilitación. Y si puede visitar a un alfabiotista, mucho mejor. El quiropráctico también le puede ayudar. Si no sabe de algún alfabiotista en su ciudad, llámenos a los teléfonos del consultorio, díganos su nombre, de dónde llama, y díganos a Necesito el teléfono de un alfabiotista en mi ciudad y nosotros intentaremos buscar a alguno cerca de su pueblo. Carla, ¿Qué puedo hacer? Todo lo que como me inflama, llevo una alimentación basada en plantas. Entonces, yo diría dos cosas, Carla, Denise, dos cosas que puede ser. Puede ser que en realidad no estés llevando una dieta basada en plantas, aunque tú lo creas. Y lo digo porque en Facebook he visto mucha gente que dice, en Estados Unidos sobre todo, ya por fin llevo una dieta basada en plantas. Y me han mandado una foto de su refrigerador. Todo es de lata, todo es de bote, todo es congelado. Eso no es dieta basada en plantas. Por ejemplo, si compran estos, este pollo sintético que es vegano, eso no es basado en plantas. Basado en plantas que ustedes van a agarrar los frijoles, los cuecen, le ponen jitomate, cebolla, ajo, sal, eso es basado en plantas. Sí. Y la otra es que todas las enfermedades, Carla, son emocionales. A lo mejor tienes colitis. ¿Puede ser? Y eso es emoción, eso es de aquí, eso es de ser aprehensiva, tomarse muy en serio la vida. Pero es muy difícil, o sea, yo no lo he visto, que si llevas de veras una dieta basada en plantas, después de 15 días, es difícil que te inflames. Es que además, cuando llevas una dieta basada en plantas, hasta las emociones cambian. Claro. Y eso es lo que casi nadie sabe. ¿Eh? Y es lo que a casi nadie le decimos, porque, porque dicen, ay, no, ya, ya está, ya está más, no sé, feliz. Pues sí, obviamente ya lo sabemos nosotros, pues es obvio. Dele, come otra vez Coca-Cola, y otra vez va a estar siempre muy enfermo ese paciente de aquí del cerebro.